¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto. Cancún Chadir y Contrapunto Noticias le da la bienvenida, pues, obviamente a usted, que nos hace el favor, pues, de vernos, de escucharnos, de estar con nosotros cada que los convocamos por medio de las redes sociales, por medio de los medios digitales, nuestra página web. Y hoy quisimos hacer lo que siempre nos gusta hacer, platicar, analizar, abrir un poco a veces el debate, pero, pero básicamente el programa de hoy es para charlar con ustedes. Tengo aquí a mi derecha al doctor Tomás Contreras Castillo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien. Miembro fundador de la izquierda en Quintana Roo, y pues un personaje político que se caracteriza o se le puede describir como de la vieja guardia. Ya fue regidor, fue diputado local, y bueno, y quién, quién mejor que él para poder contarnos cosas de, de la historia de Quintana Roo y de lo que acontece hoy en este programa tiene algo que ver un poco de eso. Digo, el suceso del sábado pasado con el sensible fallecimiento del diputado federal, Luis Alegre Salazar. Pues da pie a que de alguna forma u otra podamos hacer este programa, porque la familia Alegre, en lo particular, pues ha sido de alguna manera muy trascendente, referente en cambios históricos de la política en Quintana Roo. O sea, es decir, no es una familia común, no es una familia de empresarios nada más o de profesionales, sino que su gran influencia logró en dos momentos básicos y circunstanciales cambiar la historia de Quintana Roo y que sucedieran cosas como las que sucedieron, ¿no? No es así, don Tomás. Sí, así es. Creo que primero que no intentamos sacar conclusiones totales porque porque no hay, porque hay limitaciones, porque hay todavía incertidumbre en el análisis de hechos recientes. Sin duda. Pero que el tiempo nos irá dando herramientas para profundizar en lo que significó el evento de hace unos días, los sucesos de hace unos días, y lo que puede venir en la vida política del Estado. Claro. Porque no es cualquier familia lo que se vio afectada en esto. La familia Alegre, pues es una familia de empresarios, de profesionales, de políticos, y que han tenido una dinámica de mucha influencia en el desarrollo de Cancún y del Estado. Hay que contextualizar el inicio, es muy complicado. Nosotros regularmente no hablamos de temas familiares, es decir, no nos enfocamos a hablar de una familia en particular, pero decía hace un momento, viene a colación del fallecimiento, y que pareciera, dicen, bueno, pues es el fallecimiento de un político más o de un empresario más, y nosotros lo vemos desde otra perspectiva. ¿Qué significó, por ejemplo, Gastón Alegre, quien cumplió recientemente 89 años, si no me equivoco, quien fue nombrado en septiembre como consejero del gobierno de la gobernadora en Quintana Roo, Maral Esama Espinosa, quien fue presidente del Consejo de la Judicatura en tiempos de Félix González y de Beto, si no me equivoco, Roberto Borja Angulo, quien también estuvo muy en la palestra en este comité de la defensa pro-territorio en tiempos de Mario y a Nueva Madrid, en Quintana Roo también, y que fundó la radiodifusora que se consideró hasta hace unos años la de mayor fuerza e influencia en el sureste mexicano, que eso no se logra tan fácilmente, que tenía él, los aniversarios, los conocemos y los recordamos perfectamente, multitudinarios, y que tuvo la oportunidad de ser candidato a presidente municipal por la alcaldía de Cancún, y también tuvo la oportunidad de ser candidato a gobernador en Quintana Roo. O sea, Gastón Alegre, el padre de Luis Alegre Salazar, formó un legado, un legado político que cambió rumbos en la historia de Quintana Roo, y ese legado político parecía que iba a tener una continuidad con Luis Alegre Salazar, y ahora pues parece que ya no. Por eso el título de este programa. Y vamos a tener la oportunidad de desmenuzar un poco en qué cambiaron, o cómo lo hicieron para cambiar, o cuál fue el factor de cambio en la participación política, primero de Gastón Alegre, y segunda, de Luis, obviamente bajo el cobijo, de Gastón Alegre, y la circunstancia política de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Usted lo conoció a Gastón Alegre en el PRD. Sí, a través del PRD, y la verdad es que tuvo una participación muy importante, muy importante en el tránsito de lo que se conocía como el tránsito del régimen de partido de estados al régimen de partidos. Ahí Gastón se juega el todo por el todo, porque sin duda cuando participas en esas condiciones, hasta tus negocios tienen consecuencias, ¿no? No sé si en el caso de él fue así, pero de todas maneras, pues sí se necesita una determinación especial para jugar un papel especial. Yo creo que Gastón pudo hacer ese juego de sus circunstancias, de su entorno, y de sus intereses políticos muy bien. Ahora, lo que significa la familia Alegre, pues es obvio de que venía encabezada, o venía la prolongación de la familia con el ingeniero, y bueno, eso se publicó hace unos días. A ver, Gastón Alegre es un abogado, un jurista que se le reconoce su participación más férrea por un libro que escribieron del Negro Durazo, en donde lo mencionan. Él trabajó o participó de alguna forma con el Negro Durazo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el gobierno de José López Portillo. Luego llega a Quintana Roo, se sabe, y llega con el espíritu de inversionista, y es así como él empieza a fraguar cómo va a invertir y a crecer en Quintana Roo. Hasta donde se sabe, él no tenía ninguna intención de participar en política en Quintana Roo, hasta cuando de pronto surgió la, le surgió quizá la oportunidad. Él, en su radiodifusora, de gran influencia en Quintana Roo, por lo menos, era de los pocos medios de comunicación locales que tenían la libertad de recibir a un Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD en México, a un Porfirio Muñoz Ledo, en esa época del priismo homogéneo, que dominaba y que tenía, y que controlaba y tenía la facultad de azotar la mesa y prohibirle a un empresario de medios de comunicación o de lo que sea, no recibas a fulanito o no recibas a azotanito, porque no era conveniente para elecciones presidenciales o gubernamentales, y Gastón, lo mismo que Mario Renato, del Por Esto, tenían esa facultad, esa libertad por su historia de izquierda, política, tenía esa facultad de recibir a estos personajes que hasta la fecha todavía siguen siendo pues renombrados, y lo que mucha gente no sabe es cómo Gastón de pronto empezó a concebir el ser el anfitrión de recibir políticos a ser el protagonista, y que ahora lo reciban a él. Usted cuente esa historia. No, no puedo, no puedo ser un determinista, pero yo sí fui testigo de la comunicación y del diálogo permanente entre entre Gastón Alegre y Porfirio Muñoz Ledo, que además compartían nexos de vida estudiantil y todo esto, y creo que las pláticas con Porfirio le fueron abriendo un espacio para la participación más formal en la izquierda política, que me parece que don Gastón tampoco dejaba de simpatizar personalmente con ese, con ese lado del. Esa ideología. Espectro, sí. Este, después ya empezó a, me enteré que estuvo, tuvo una relación, una comunicación sólida con el actual presidente de la república. Este, él siempre estuvo cerca de los, de los hombres y de las mujeres del poder. Sí. Y tenía la, la capacidad de establecer un diálogo constante, aún cuando a veces había roces, ¿no? Sí. Bueno, porque con la gente del PRI, pues sí, tuvo muchos roces, pero, pero se recomponía también, tenía habilidad para eso. Sí, todos los gobernadores de Quintana Roo de alguna forma siempre lo consideraban para cualquier circunstancia, cualquier cuestión que tenía que ver con, con la cuestión política en Quintana Roo. O sea, tal vez no era el gurú, pero sí era uno de los primeros o de los más cercanos a, a, a tener de primera mano la noticia o incluso el, el conocimiento de lo que podía suceder, ¿no? Sí, sin duda. Lo que no se le puede regatear a Gastón es que jugó su momento histórico y lo jugó bien, ¿sí? Sí. Que, que si el, el, el legado después no se desarrolla, pues él, él sí cumplió con esa etapa de su vida. A ver, yo, yo lo, yo no sé, yo no, hace muchos años que no platico con Gastón Alegre. Yo sé que cuando Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ser presidente de la república, Gastón, bueno, siempre lo recibió, si no en su hacienda de, de Valladolid, en su hotel aquí en, en la zona hotelera de Cancún, recibía a Andrés Manuel López Obrador. La amistad de ellos es incuestionable. Y, y Andrés Manuel le simpatizaba, este, Luis Alegre, no, no, no le, no lo veía mal, pero siempre observaba, obviamente, el espectro de, de, de la clase política de Quintana Roo y sabía que sus intereses, este, como presidente de la república y su proyecto de la cuarta transformación no se podía descomponer por simplemente afectos. Sí. Y, y sabe que el, que es lo más grandioso de esto que, que el propio Gastón Alegre también lo entendió. Él no se peleó con la clase política quintanarroense para que su hijo fuera, por ejemplo, candidato a gobernador. Que lo pudo haber hecho. Incluso pudo haber, no, incluso pudo haber negociado, que era otra de las, de las, este, de los rumores que corrían, pudieron, pudieron haber negociado, bueno, ok, que sea Mara le ama a la candidata, pero que mi hijo sea el, este, de Cancún. Y no sucedió. O sea, en el juego del poder, Gastón tenía muy claro las cosas que podían suceder y cómo podía él ir avanzando con su legado, porque su hijo, sin duda alguna, era el legado que él quería dejar. ya le había dado la dirección de Radio Turquesa, el nicho más importante que, que formó él y fundó en Quintana Roo, y ya lo había hecho diputado federal. Entonces, lo que faltaba era el siguiente paso, o sea, hacerlo gobernante. No pudo hacerlo gobernante, eh, para Quintana Roo, por varias circunstancias, entre ellas, la alianza sólida, yo creo que la más sólida que ha tenido Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, con un presidente de la república. La más sólida que le conocemos, porque con Fox fracasó, con Peña Nieto también. Con Calderón, pues no se la jugó. Pero, con Andrés Manuel López Obrador, es, creo que el primer presidente de la república que le ha cumplido cabalmente al niño verde. Y esa circunstancia política no le permitió a Luis Alegre ser candidato. Y Gastón tuvo el olfato para no confrontarse. ¿Qué venía después? Yo supongo que la senaduría. Sin duda, estaba su figura todavía rondaba en las decisiones políticas del del próximo. ¿De la próxima elección? Sí, de la próxima elección. Sin duda, se hablaba del ingeniero Luis Alegre, y sin duda, tenía un peso específico. Sí. Este, lamentablemente, su muerte prematura, pues, corta un proyecto. Se acaba el legado. O sea, corta el legado. Por eso, pues, pusimos el legado perdido. Porque el hijo mayor de de Gastón Alegre, que si bien también tiene algunas participaciones empresarialmente hablando en el grupo turquesa, no es, tengo hasta donde yo tengo entendido, no tiene el menor interés ni en participar en política, ni en ser comunicador, como ya se había convertido Luis Alegre. La, la, la hija que le sigue, este, que era la tercera, creo que después de Luis Alegre, pues, está encargada de un despacho muy exitoso en la Ciudad de México, que es igual de la familia y que, pues, no tampoco tiene interés en participar en política hasta donde se sabe. Y el hijo pequeño de de Gastón ha ha trabajado durante muchos años en Google, en la compañía de Google, tengo entendido que continúa ahí, de manera muy exitosa también, y pues, tampoco tiene el deseo o aspiraciones políticas por ahora, ¿no? Entonces, en política, eh, ambos personajes, Gastón, pudo, pudo ser gobernador de Quintana Roo, algunos dicen, aseguran que ganó la elección contra Hendrix. Yo, yo estoy convencido que la ganó, ¿eh? Yo participé en eso de muy cerca. Y si Chacho no hubiera sido candidato a presidente municipal en el dos mil dos, Gastón Alegre hubiera ganado la presidencia municipal. Guga, pero no la ganó. Y, pero sin embargo, la participación de Gastón Alegre en política cambió el panorama, porque el sistema de gobierno, el sistema priista, que era el que prácticamente tenía el timón por el mando, este, querían que fuera en el dos mil dos, Víctor Vivero Salazar, el priista, Víctor Vivero Salazar, el presidente municipal. Y si no hubiera habido esas dos oposiciones, tanto la de Chacho como la de Gastón, este, seguramente lo hubiera ganado. Hendrix fue un candidato muy débil, muy, muy débil. Si no hubiera tenido el priismo, un gobernador como Mario Villanueva Madrid, Gastón Alegre, hubiera sido legítimamente el gobernador de Quintana Roo, pero cimbró el, el, al sistema priista, que no cualquiera lo cimbraba, porque, porque de colofón les iban a quitar también Cancún. O sea, Elba Capuchino, o sea, se sabe que ganó también Cancún. Es, es, es el, 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 el primer momento en donde se, se juega el poder. Era un amlito, un, Andrés, Andrés, Andrés Mandel López Obrador chiquito, o sea, Gastón era un amlito en Quintana Roo, que, que hizo que ganaran diputados locales, que hizo que ganaran presidentes municipales, y, y, solo que Elba, hasta donde se sabe, pues bueno, no supo defender su causa, y le quitaron la presidencia municipal, pero ese efecto, es el efecto trascendente de un, de la, de la familia de Alegre, de Gastón Alegre, que cambió el rumbo de, del estado, y que cimbró a la cúpula priista. Luis tal vez no logró tanto efecto como, como su papá, pero sin embargo el estar ahí, el tener la figura de la familia, el ser, logró, digo, a lo mejor muchos no lo saben, o muchos no lo reconocen, pero logró tender una red de, de activistas en todo el estado a su favor, a lo mejor no mayúscula, no muy grande, pero, pero sí sólida, que se vio en su, en su, en su velorio, o sea, vino gente de Felipe Carrillo Puerto, de Chetumal, y muchos que no pudieron venir y que seguramente pertenecían a esa red, y que en su momento la sumó a Mara les ama para que Mara tuviera también votos, o sea, sí tenía una fuerza específica, a lo mejor no era tan mayúscula como la que tuvo su papá, pero ahí estaba, representaba algo, y esa fuerza, pues se va a diluir y se va a dispersar en otros grupos, entre Maribel, Mara, este, en fin, doctor Pech, quizá, ya ves que ya le dio un oxígeno. Claro. Político. Sí, yo, yo creo que el fallecimiento del ingeniero, pues, viene a mover un poco el tema, porque hay, porque su familia es una familia central en la nueva composición de la, de la clase política, ¿no? Sí. Los empresarios con Morena, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, ¿quién sigue? Pues sí, seguramente hay otros miembros de la familia, posiblemente haya participación, de cualquier, de cualquier manera, pues sí se pierde un cuadro político que estaba caminando. Claro. Y que seguramente estaba creciendo. Claro, y que iba, seguramente iba a crecer bastante. Así es. O sea, yo, yo sí vislumbraba que el legado alegre iba a tener continuidad, no sé si igual más o menos, pero iba a haber continuidad. Y con las circunstancias, este, políticas y económicas de la familia, tenía todo para poder seguir creciendo. Sí. Y sin duda, y sin duda, también en Morena significa una pérdida sensible, porque cuando un cuadro ya, ya empezó a caminar, y empezó a formarse, y empezó a tener expertis en, en los juegos de poder. Claro. Se te va, es, es terrible, porque no es fácil formar un político. Eso, por eso mencioné hace un rato. El problema, eh, para la familia, pero más que para la familia, bien dicho, para Morena, o para esa alianza de Morena, es que la gente que de alguna forma u otra conformaban simpatías en torno a Luis Alegre, que muchos de ellos se tenían compromiso político natural con Luis Alegre, porque se los ganó, por, por lo que quieras. Por lo que quieras. Este, no necesariamente se van a quedar en Morena. Sí. Digo, a lo mejor algunos se van al verde, otros se van a Movimiento Ciudadano, a lo mejor otros deciden volver al PRI, no lo sabemos. A menos que se reconforme otra conducción. Sí. Yo creo que fue muy atinado, por ejemplo, digo, independientemente de que lo hizo de manera natural, porque la familia Alegre es amigo de, de, de Mara Lezama. No me había atinado que estudiara y Mara, pero, este, si es importante, viéndolo a fondo, el, y viéndolo de manera cruda, políticamente hablando, es importante que, que los partidos políticos, principalmente Morena, que es donde militaba, o donde, este, recaía la figura política de Luis Alegre, pues tomen cartas inmediatas en el asunto para que sus seguidores se queden ahí, ¿no? Claro. O sea, digo, es problema de ellos, pero. A un breve tiempo de las elecciones. Sí, porque es muy corto el tiempo, y, y, y ahorita, aunque dos mil veintitrés no sea un año electoral, sí va a ser un año de configuración. Se van a configurar muchas cosas que van a detonar en el dos mil veinticuatro. Y, y si alguien piensa que el dos mil veintitrés es un año que no tiene gran trascendencia por no ser un año electoral, se equivoca. En Quintana Roo, hablo de Quintana Roo. Otra, otra cosa que, por ejemplo, se trunca ahí, es de que el ingeniero era el enlace entre los empresarios y el tren más. Sí. ¿No? O sea, son varias las dimensiones. Su pertenencia morena, su formación política, su pertenencia a la familia alegre, y desde luego el tema de ser el enlace. Que quizá eso sea más, más fácil de reemplazar. Pues sí. Quizá. Pero lo otro, la, el capital político. Sí. Eso no, no se reemplaza tan fácilmente. O sea, la, los activistas, la, los simpatizantes, los seguidores, no tan fácilmente adoptan otra figura. Este, por simpatía propia, vaya. Se pueden cooptar, se pueden, este, jalar, como se dice en el argot político, pero si los dejas sueltos, ese capital se diluye. Y se puede ir a otro lado. Y se puede ir a otro lado. Sí. Brevemente, nada más, para concluir este programa, don Tomás, si me permite, voy a leer parte de lo que era, este, su historia, su biografía, de Luis Javier Alegre Salazar, hijo de don Gastón Alegre Salazar. Él nació el 4 de febrero de 1964, y falleció el pasado sábado del 2022. Fue un político y empresario mexicano, miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional, fue diputado federal del 2018 al 2021. Estudió en la Universidad de Toronto, Ingeniería Industrial, del 82 al 86. Y, este, como decía hace un rato, hijo del político y empresario Gastón Alegre López, se desempeñó inicialmente en las empresas de su familia, siendo subdirector y director general de Grupo Turquesa, y representante legal de Televisión y Radio Caribe, SADCB. Laboró en otras empresas privadas, este, igual como, como directivo, incluso en, en Latam, estuvo, en Telecom, México, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue director general de Políticas de Telecomunicaciones, fue vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios, en Global Communications, y director ejecutivo de inversiones en Allianz Bernstein. También trabajó en un banco, en, en Dutage, y, bueno, ya dijimos, fue, fue diputado federal como presidente de la Comisión de Turismo. Su carrera política no es muy amplia, su carrera empresarial tampoco, su carrera, su carrera como directivo, sí, sí es muy basta. Este, sin embargo, bueno, ya una vez inmerso en la política, se le conocieron pues varios dotes, ¿no? Dotes que supongo que los aprendió de su papá. Y, pues, bueno, desafortunadamente, este, decía, falleció el pasado sábado. Nuestras condolencias para la familia Alegre Salazar, y, pues, deseamos, obviamente, que haya una pronta recuperación. En lo particular, todo mi cariño y afecto para Gastón Alegre López, que tiene muchos años que no lo veo, pero que sé que, pues, obviamente, le ha de haber dolido mucho, porque, pues, era uno de los hijos que le causaban más ocupación y que tenía, pues, buenas esperanzas de que siguiera su legado. Así es. Por eso el título de este programa. Sí. Un abrazo y nuestro acompañamiento a don Gastón y a la familia. Hasta pronto.